BTS anunció que lanzará una serie de blogs a través de BTS barra baja VLOG durante los próximos 7 fines de semana. Cada semana se presentará la colorida vida diaria de cada miembro. La serie comienza con un cómodo drive blog, con Kim Tae-jun, también conocido como V, que dura 52 minutos. En el vídeo, se ve a Tae-jun conduciendo por la ciudad y compartiendo canciones sin un destino fijo en mente. Hizo paradas al azar en su dentista, compraba comida, jugaba al golf y simplemente se relajaba en diferentes lugares. Veamos algunos aspectos destacados del blog. Lista de reproducción de Tae-tae FM La lista de reproducción de música de Tae-jung mostró su gusto ecléctico por la música. Además de tocar con artistas de la corriente principal como Liso, The Weeknd y Justin Bieber, también tocó viejas canciones clásicas de Vince, Crossby y Jetta James y algo de música orquestal. También recibió un saludo de la propia Liso. Parando en lugares aleatorios para relajarse, Tae-jung encontró una cabaña cerca del mar y pasó un tiempo apreciando la naturaleza. La escena parecía idílica y sacada de una película. Jugando golf, nuestro prodigio del golf aprovechó la oportunidad para disfrutar de su nuevo pasatiempo deportivo y visitó una instalación de golf cubierta. Una visita improvisada al dentista. Después de quejarse de un problema dental, Tae-jung visitó rápidamente a su dentista. Compartió los sentimientos de muchas personas y confesó que los dentistas daban miedo. Hablando de su álbum debut, reveló nueva información sobre su próximo álbum, incluido su plan para explorar varios géneros. Tae-jung también reveló que se ha estado reuniendo con directores y discutiendo ideas para sus próximos videos musicales. En una publicación de tendencias en la categoría Jotendeku, los internautas compartieron su amor por el adorable y cómodo blog de V. 1. Bueno, 52 minutos, Daebak. 2. Daebak yuyu es lindo y guapo yuyu. 3. ¿Cómo puede ser tan guapo? 4. Tiene cara de loco. 5. Estaba tan feliz mientras lo veía. 6. Estoy tan feliz yuyu yuyu tae yunga. 7. Wow, me gusta mucho el blog. Solo mirar su rostro me hace feliz, pero su voz está llena de aegio. 8. 52 minutos, loco. Estoy tan feliz. Kat, la cara de V es asombrosa. 9. Su voz es tan linda y su cara es tan hermosa. 10. Haz blogs todos los días yuyu yuyu. 9. 9. Su voz es tan linda y su cara es tan hermosa. 9. Su voz es tan linda y su cara es tan hermosa. 10. Su voz 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 es tan hermosa. 11. 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 Su voz es tan hermosa. ¡Gracias!